Abinader reiteró que estos encuentros son improvisados y no han dado los frutos prometidos por el gobierno. Hicieron sobre unos proyectos que lo mandó la presidencia, esos proyectos. En términos macro, económicos, las visitas sorpresas no han tenido, y eso está probado, ningún resultado en términos de empleo ni de producción agrícola, cuando la producción agrícola está cada vez peor. Durante una caravana que partió desde la entrada del abanico de Herrera, en la avenida Prolongación 27 de Febrero, y abarcó las calles Bonanza y Engombe, el líder opositor también criticó el escándalo de la OISOE. Tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias el caso de la OISOE, hasta las últimas consecuencias. Y eso no solamente, el caso no solamente se repite de tal OISOE, sino que se repite en la mayoría de las instituciones del gobierno. En el mítin participaron varios precandidatos del PRM, entre ellos el cirujano Edgar Contreras, que aspira a senador por la provincia de Santo Domingo. Este es una provincia que es muy rica, tal vez la más rica del país, y los niveles de pobreza son muy altos. Yo entiendo que debe haber una mejor distribución de lo que es el gasto público de esta provincia. El doctor Contreras estuvo envuelto en problemas judiciales hace unos meses por la muerte posoperatoria de algunas pacientes que se realizaron cirugías estéticas en su clínica. José Luis García, Informativos de Lentillas.